¡Sacúdate! ¿Saben que llegó? ¡Yerba Clan! ¡Y Pilo Tejera! ¡Yerba Clan, yeh! ¡Uepa! ¡Uno de disc y evo de disc! Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo Es junta para ti Te enseñaré a bailarlo Mereando la cadera Moviendo la cintura Ese ritmo punta que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cadera Con movimiento sexy Y ese ritmo punta que traigo para ti Mueve, mueve, mueve cadera Rompe, rompe, rompe cintura Que este ritmo que te traigo Directamente de Honduras Yo te enseñaré a bailar Riquita, riquita, riquita Riquita, riquita, riquita ¡Uepa! Yo te enseñaré a bailar Así, así, moviendo la cadera Así, así, meneando la cintura Así, así, levantando la mano Y es el ritmo punta que traigo para ti Ay, 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 morena, este ritmo te aloca Ay, 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 bailando tú me provocas Ay, 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 morena Ay, 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 morena Y es el ritmo punta que traigo para ti Punta, punta, quiero bailar punta Punta, punta, quiero bailar punta Punta, punta, quiero bailar punta Quiero bailar punta contigo, mi amor ¡Sí! ¡Sacude, sacude! ¡Subo, subo! ¡Oye! ¡Sacúrate! ¡Sacúrate! ¡Subo, subo! ¡Oye! ¡Sacúrate! ¡Sacúrate, sacude! ¡Subo, subo! ¡Ricky dick, ricky dick! ¡Muévelo! ¡Sacúrate! ¡Súbelo! ¡Súbelo! Así, así, moviendo la cadera Así, así, meneando la cintura Así, así, levantando la mano Y es el ritmo punta que traigo para ti Punta, punta, quiero bailar punta Punta, punta, quiero bailar punta Punta, punta, quiero bailar punta Quiero bailar punta contigo mi amor Levantando las manos Cesar Rec, Pilo Tejera Poniendo en la cadera Faka, esto es un clásico Un movimiento sexy DJ David, Mundo Y es el ritmo punta que traigo para ti Abel Did It U Did It Y Abel Did It Agarraste papá J Paz Laramón No te equivoques ni te confundas La música del Caribe